Gracias compañeros, Eduardo Maldonado, compañeros César Mejía, Dora Carolina Lanza, televidentes en todo el país. A esta hora converso con el portavoz de la policía en la zona noroccidental, el comisionado Marlon Miranda. Tres jóvenes que supuestamente ayer se dieron por muertos y que hasta los propios familiares llegaron a la morgue a reclamar los cuerpos. Entonces, aparentemente, no es que aparentemente don Eduardo y compañeros están vivitos y coleando, están vivitos y coleando. Estos tres jóvenes pues se habían informado que habían sido ultimados en el sector de la aldea Santa Marta del municipio de Omoa, departamento de Cortés. Comisionado, se ha mandado personal de la policía a constatar al lugar, a la mera aldea Santa Marta y se ha comprobado que no hay ningún muerto en esa zona. Bueno, la Policía Nacional, al tener conocimiento de esta información, mandó equipos especializados a este sector, que es un lugar montañoso. De esa manera, los equipos regresaron y pudieron constatar que la información no era correcta. Sin embargo, cabe mencionar que en todo el territorio nacional solamente se han reportado cinco personas que han perdido la vida. Tres de ellas en esta zona noroccidental, una en Colón, otra en el departamento de Atlántida y uno en el departamento de Lempira. Hace poco usted se ha comunicado con el oficial de la zona y le ha dicho que no, que ha ido nuevamente esta mañana y que no hay ninguna persona muerta. No están velando a nadie en el sector. Bueno, él manifiesta más bien que los familiares están sorprendidos, verdad, porque esta información andaba circulando y ellos fueron a constatar a la medicina forense. Sin embargo, como le menciono, ya la Policía Nacional hizo lo correspondiente, verificó en esta zona e incluso se verificó también el departamento de Lempira, en vista que se reportaban que eran cortadores de café y también la información fue negativa. Bueno, muchas gracias, comisionado Marlo Miranda, portavoz de la Policía en el norte del país. Don Eduardo, César Carolina, Pablo Gerardo Matamoros, pues prácticamente aquí hasta los medios de comunicación nos fuimos en el barco. Nos fuimos en el barco porque ayer en el noticiero en horas de la tarde, en el noticiero Vespertino, con Pablo Gerardo Matamoros, entrevistamos a familiares, a familiares de estas tres personas y todo parece indicar que no hay ningún cuerpo en los cuartos fríos de la morgue acá en San Pedro Sula. Y se trata de estos tres jóvenes de Mauricio Humberto Landaverde, Edwin Isaac Landaverde, son dos hermanos y un amigo de estos, Alexis Torres. Dos hermanos y un amigo que, todo lo que indica, don Eduardo Treventes, están vivitos y coleando. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa. En los estudios a esta hora. ¡Suscríbete! Y ya está.